A cada tanto nos damos un gusto aquí en la trinchera y hoy es un día también en el que nos damos un gusto de la mano de Carlos Fara para analizar un poco la política y esto que está tan complejo para los cuales obviamente quedan 20 días y está todo el país tratando de ver, bueno, qué hacer, ¿no? Qué hacer y qué hacer con esta política mezquina y con esto que nos han dejado y con esto que se viene. Algo muy complejo de resolver en el principio. Carlos Fara, Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo usted va? Es un placer enorme. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, vos sabés en principio, nada, se acerca el 19 de noviembre, se acerca el balotage, el escándalo enorme entre radicales de Cambiemos, el problema de lo que sucede con la posibilidad de que más aquel que es parte del problema se plantea ahora como la solución. Bueno, y en medio los argentinos tratando de entender qué hacer, ¿no? La posibilidad de un enorme voto en blanco, la posibilidad de mucha gente que tal vez se vaya a más de 500 kilómetros para no tener la mochila del voto, otra gente que, nada, acompaña lo que planteó Macri, después de una campaña tan dura. Bueno, mucho para analizar y mucho para tratar de entender y seguramente para tratar de entender día a día, ¿eh? Me parece que lo que pensemos o lo que analizamos hoy seguramente mañana será distinto. Esto es día a día, ¿no? ¿Vos cómo lo ves, Carlos? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Primero porque es una opción curiosa, ¿no? Sí. Entre este oficialismo con balance negativo y una figura disruptiva, digamos, que genera, por lo menos, interrogantes, ¿no? Muy distinto en este sentido del balotaje de 2015, que eran, digamos, dos figuras dentro del sistema político que sin quizá tantas diferencias entre sí personalmente y que todo eso, digamos, por lo menos te genera algún tipo de certidumbre, ¿no? Más allá de que la situación económica, digamos, también era menos mala que la actual. Esta, yo te diría, al ser una elección de cambio, uno podría decir, si este balotaje fuese entre Bullrich y Massa, bueno, son dos personas del sistema político y es más probable, digamos, que el opositor, opositora, en ese caso, digamos, se va a hacer las de ganar. En este caso, con mi ley enfrente, se abren muchos interrogantes, que no solamente tienen que ver con el hecho de su... el hecho de que no tenga experiencia política y no tenga experiencia de gestión, sino también, digamos, aunque es un personaje que ha generado una serie de polémicas, ha despertado una serie de miedos, ¿no? Inclusive dentro de mucha gente que quiere el cambio, ¿no? Y entonces ahí es donde se dificulta mucho, se va a dificultar para mucha gente una decisión o, como vos decís, probablemente no tome ninguna, ¿no? Digo que veamos mayor voto en blanco, mayor abstención, sencillamente porque hay gente que se toma distancia de esta disyuntiva. Sí, sí, tal cual, es una lástima, pero tal vez es una de las cosas que puedan suceder. Creo que más que nunca se va a decidir, en definitiva, el ganador por quién pesca mejor en lagunas ajenas, ¿no? El voto de masa está bastante, bastante claro, y hay que ver desde ese punto de vista cómo rescata algunos votos radicales, algunos votos tal vez del esqueletismo, no sé si de la izquierda, o ver cómo trata de convencer a aquella neutralidad, volcarla para su lado. Y del otro lado es afianzar desde ya el voto de la derecha y tratar de entender que lo de mi ley no es miedo, sino que en todo caso es disruptivo y que es parte del cambio que se viene. Capaz que ahí está el ganador, ¿no? Sí, sí, definitivamente, primero, va a ser, digamos, como al final termina siendo, como fue 2015, como fue 2019, una elección en donde esto lo termina de definir el centro moderado, ¿no? Sí, tal cual, siempre hay un 20% de gente de centro moderado que termina buscándose para uno u otro lado, ¿no? Totalmente así, totalmente así, lo cual también te da una pauta de que dónde finalmente estaba la llave de la cuestión. Después de tanto debate sobre posturas extremas, digamos, al final todo termina, digamos, siendo necesario en una cierta moderación. Luego, una elección en donde, teniendo en cuenta este panorama que estamos describiendo, pueda ser, por un lado, o un, yo te diría, un plebiscito sobre la herencia que deja el propio Massa, más el Alberto, Magistina, etcétera, que eso claramente, digamos, nos favorecería a mi ley, o, digamos, un plebiscito sobre los temores de mi ley, ¿no? Claro. Y entonces, obviamente, ahí, este pese, ¿no?, algo de lo que está tratando de instalar el propio Massa, ¿no?, respecto al tema de la cordura, la templanza, el aplomo, ¿no?, para poder llevar, para poder conducir una crisis de este tipo. Claro, claro, inclusive esta idea de este, un gobierno de unidad nacional y estas cuestiones que parecieran ser más tranquilas y coherentes en principio, también me imagino que va a ser, o va a tener mucho peso, la posibilidad de que Macri le saque estos tintes de miedo que puede tener mi ley, ¿no?, darle cierta viabilidad desde el apoyo de Macri, ¿no?, a la posibilidad de que la gente, bueno, termine por aceptar a Javier Milei como su candidato, ¿no? Macri va a ser importante en este sentido, ¿no? No, totalmente, porque, primero, como todo, Macri no es solamente un apoyo electoral, ¿no?, digamos, también es, para mucha gente, una cierta garantía de que va a haber ciertos márgenes de conducta y sensatez, ¿no?, porque, bueno, sencillamente porque el propio Macri, digamos, ya ha pasado por esa situación, y luego equipos, digo, porque la botonera del Estado es muy grande, hace falta, efectivamente, gente que cuando se siente sepa, digamos, ya qué botones tocar, no se pierde tiempo, no se está, digamos, en el aprendizaje, eso me parece que en algunas falles claves es muy importante, desde ese punto de vista, equilibra algo que, digamos, por razones obvias, digamos, más atiene que es más expediente. Claro. Algunos plantean que la posibilidad de Javier Milei está, bueno, genera una contradicción también, ¿no? Pensemos en lo que generó Javier Milei a partir de su pelea contra la famosa casta, y hoy parece que parte de las posibilidades de su triunfo tal vez están dadas en la posibilidad concreta de que, de alguna forma, Macri plantee ciertas figuras aliadas a él en el gabinete, ¿no? Digo, para ser más concreto, si el gabinete tiene un tinte Macri, es posible que esto ayude a Javier Milei, lo cual también al mismo tiempo es una contradicción. ¿Cómo ves eso? Bueno, a ver, cuando vos tomás decisiones políticas, decisiones de estrategia electoral, nada es ciento por ciento perfecto, todo tiene, digamos, mismo, ¿no? Empecemos por ahí, con lo cual está claro que para mucha gente Macri es mala palabra, y para otros dicen, bueno, no sé si es la mejor, pero es cierto, digamos, que por lo menos le va a aportar experiencia, le va a aportar a plomo, eso desde ya. Bueno, yo te diría, si yo fuera a mi ley, obviamente hubiera agarrado la posibilidad de poder hacer una alianza con Macri, con Bush, etcétera, porque primero porque es lo que tiene más cerca desde el punto de vista ideológico, digamos, lo cual es menor. Segundo, porque efectivamente había, vamos a decir así, ganas de hacer esa coalición, que no solamente tenés que coincidir, sino que tienen que haber ganas entre los actores. Y luego, después de eso, te diría que de todos los riesgos que se podrían correr en este tipo de situaciones, bueno, correr el riesgo, digamos, de que Macri, así como te trae un beneficio, también pudiese generarte un techo, bueno, hay que correrlo, porque en definitiva, digamos, la campaña tendrá que ser suficientemente hábil, la de mi ley, como para instalar que en el fondo, efectivamente, lo que se está discutiendo es la necesidad de un cambio, y que obviamente, digamos, masa, porque se hereda a sí mismo, no es ese cambio. ¿Cómo ves, Carlos, la situación del radicalismo, aquel furgón de cola que de alguna manera más de una vez fue denostado por el ala derecha de la coalición, más precisamente por el PRO? Aquel radicalismo también que volvió a estar en el mapa, algunos plantean gracias a Ernesto Sanz, otros plantean que fue básicamente una venta de valores, ¿no? ¿Cómo ves al radicalismo ante la posibilidad de que, bueno, varios de sus figuras más importantes plantean la neutralidad, y tal vez, es una forma tal vez solapada de decir no es mi ley, y tal vez, bueno, con vergüenza sea masa. ¿Cómo ves el votante radical que está mirando, nada, chuparlo, un palo sentado junto a una calabaza, ¿no? ¿Cómo iría a cerrar? Sí, a ver, creo que el votante radical está por la neutralidad, ¿no? Yo creo que la decisión que tomó el partido, digamos, es representativa de su propio público, ¿no? Son dos males, y por lo tanto no tiene mucho sentido, digamos, pensar en que un, digamos, cuál mal es, digamos, es menos malo, por así decirlo. Eso por un lado. Al mismo tiempo que el radicalismo, digamos, acá queda en una situación en donde si le va mal a mi ley, ¿no? Ergo a Macri, entonces a partir de eso decir, bueno, nosotros lo dijimos, ¿no? Diciendo, nosotros nos adoptimos esta situación. Claro, claro. La sociedad no nos acompañó, eso por un lado. Ahora, si salimos de esta situación de cortísimo plazo, porque está claro, digamos, que Morales, el 19 a la noche si gana Massa, digamos, bastante festejo, por lo menos interno. Sí, sí, tal cual. Ahora, si salimos de esta situación, el radicalismo está en su mejor punto de acumulación de poder desde el 2001, que salió, digamos, de aquel 1%, está en una coalición que, bueno, salió tercera, pero gobernó, digamos, 4 años, hace 4 años tenía 40%, ganó el 21. Sí, sí, es un nuevo punto de partida, ¿no? Claro. Totalmente. Tiene dos figuras de prestigio, pensando en 2027, Lustó y Vales, lo cual no está mal, que obviamente, digamos, hay que trabajarlas, pero que no está mal para arrancar. Ahora, si el PRO pierde esta vuelta, el PRO es el que va a tener que pensar, digamos, qué cómoda esa discusión 2027, ¿no? Con o sin, junto a Fuerza y Cambio. Tiene el segundo bloque de intendentes a nivel nacional, ¿no? Claramente, digamos, bueno, ahora tiene cinco gobernadores, tiene dos provincias de las cinco más importantes, es decir, yo te diría, es un buen capital para arrancar 2023, 2027, y hay que ver cómo se lo pone en valor. Independientemente, digamos, de que esta coyuntura está, digamos, en el medio de un barco, que obviamente la situación no lo favorece. Y en esto de muy corto plazo, como vos hablabas recién también, asoma, algunos plantean, tal vez de manera maliciosa, no sé si será así, que Larreta está jugando también para el triunfo de Massa, ¿no? O por lo menos con su silencio, o con su, bueno, en principio no apoyo a Milley, como hizo en aquella conferencia de prensa, también está jugando para el triunfo de Massa. ¿Vos le ves futuro a Larreta después de la tremenda derrota a manos de Patricia? Mira, le queda, yo creo que le queda una bala en la recámara, ¿no? Digamos, porque me parece que, yo te diría, probablemente el futuro de Larreta, si uno lo podría pensar como muy complicado, si efectivamente Larreta, digamos, estaba en la situación en la cual Bullrich entraba a la balotage, y entrando a la balotage es cierto que era, digamos, una figura con mucha posibilidad de poder convertirse en la próxima presidenta. Entonces yo te diría, ahí, medio como tiro de muerte. Ahora, en esta situación, donde el propio PRO es barajar y dar de vuelta, ni hablar si Milley, digamos, llega a pardar, yo creo que todavía tiene una bala en la recámara como diciendo, mire, yo me ofrecí lo niño, la gente lo acompañó. Claro, es una bala parecida a la de los radicales, ¿no? Es una bala similar. Claro, exactamente, pero ahora veamos cómo quedó el panorama, ¿no? Porque en este panorama yo les dije que había que hacer otra cosa. La gente no acompañó, no lo entendió, bueno, mala suerte. Pero, digamos, tiene, me parece que tiene elementos, y además canales de diálogo, ¿no? Porque no solamente, digamos, Bullrich se quedó afuera, lo cual ya todos los otros que no son macrismo se van a sentir a la corta o a la larga empoderados, y ni hablarse efectivamente de Milley, ¿no? Digo, ahí sí es un barajar día de vuelta, y como te decía recién, el PRO fue ahora fuera de Macri, y Jorge Macri no tiene muchas otras alternativas, digamos, acá sí la gran perdedora es mucho. Seguro, sí, y de hecho me imagino que también en este corto plazo se vendrá una enorme autocrítica, ¿no? Digamos, el hecho de Patricia, que es muy fácil decirlo ahora, pero no ha sido una gran candidata, básicamente lo único que logró fue ganarle la primaria a la reta, y no creo que mucho más que eso, lamentablemente me parece que se vendrá una enorme autocrítica, ¿no? Desde ese lado de la coalición, ¿no? Sí, totalmente, por eso, digamos, me parece que, gane quien gane, la presidencial, me parece que vamos a una reformulación de los tres tercios. Sí, sí, tal cual. Que probablemente sean otros tres tercios, pero tres tercios al fin y al cabo. Exacto. Así es. Carlos Fara, es para mí un enorme placer, como siempre, cada tanto contactarte, que nos ayudes y que nos eche mucha luz sobre lo que pasa aquí en la Argentina. La verdad que, sin tu palabra, sería más difícil analizar, así que yo te agradezco mucho por este rato, en serio. Que que tengas lindos días. Gracias, viejo, abrazo enorme. Era Carlos Fara, a las 10 y 48, bueno, analizando todo el abanico político, todo lo que puede pasar, y todo lo que ha pasado también, que de alguna manera plantea la idea de un futuro incierto, pero por lo menos todavía analizable.